¿Qué secreto se esconde el fichaje de Pablo Hernández por porcinos? Vamos a descubrirlo. Al terminar la Copa, Ibai declaraba en su stream la necesidad del equipo por incorporar jugadores de ataque. Desde la salida de Alberto Bueno y Espinosa, se echaba de menos ese talento diferencial en metros finales. El objetivo del club era renovar a Xavi Boniquet como jugador 12. Pero tras la baja de última hora por lesión, Dubai ya nos lo volvió a hacer. Primero fue Alberto Bueno, después llegaría Nadir Lua y ahora Pablo Hernández. El capitán del Rayo Barcelona abandona el club a pesar de las intenciones y esfuerzos de Spursito. Que ahora deberá buscar un reemplazo a la altura. Sin mercado de por medio, porcinos buscaban la fórmula para mejorar la parte ofensiva. Y para ello fichan a una leyenda del fútbol español que se ha adaptado espectacular al formato Kingsley. Pablo Hernández es porcino. ¿Pero a quién debe fichar el Rayo? Os leo en comentarios.